Aquel momento en la cena con amigos en el que sacas el aperitivo y se produce el inexplicable caso de la amiga que ha picado algo antes de venir Ese momento se puede evitar Con la gama de jamón cocido Noel Desde 1940, trabajando con nuestros maestros charcuteros para que disfrutes del jamón de la mayor calidad Como recién cortado Noel, charcutería de toda la vida